Bueno, saludos a todos Aquí estoy Aquí estoy con mi amigo Hermano de infancia Julio Salgado Así que estoy con Julio aquí Yo estoy desde un área ¿Dónde estás Julio? Yo estoy en Manhattan, New York Estoy aquí en Florida Así que estamos aquí Para el canal tuyo Estoy inaugurando un estudio Que lo quise inaugurar con Julio Para que Julio fuera el que Se ve bien Me gusta Pago unos chapitos mensuales de renta Pero vale la pena Aquí estamos en una conversación De dos amigos Que es lo que siempre he hecho en este canal De Tu Alta Nuestra Gente Nuestro Orgullo Julio sabe que yo soy Bien persistente Perseverante Lo llamo Estoy ocupado La agenda llena Y yo he seguido Así que a los que he estado detrás Ni se crean que me voy a rendir Porque voy a seguir insistiendo Y esto tiene un propósito Y es que usted conozca La gente de Tu Alta En el cual yo le debo tanto Saludos a Tu Alta Ok Y este Tu Altaño Julio ¿De dónde es que tú Te creas en Tu Alta? En el caserío En el caserío De ahí al lado de Mazo Rivera La ciudad ¿De qué? De los ladrillos De los ladrillos Con un orgullo La gente Eso es todo Alta Oh Así que Julio Viene del caserío Y te pregunto Porque yo sé que tu hermano Que en paz descansa Jugaba de béisbol Sí, sí Tú deporte No practicaste ninguno Julio Mi hermanito Edwin No, yo Fíjate Cuando Miguelín Me habló para los mirandas Yo estaba jugando baloncesto Toda la tarde Con la gente del caserío Con los muchachos De Town Hill Los chavacos de jardines Siempre nos reuníamos De noche En aquel tiempo Estaba el poste Que La luz Y seguía muy bajo Oye, qué chulería Recuerdo bonito Y no había cancha Abajo techo tampoco Eso era No, no, no Eso era A lluvia y sol Noche y día Exacto Ok Y tú comienzas entonces Como cantante ¿Dónde comienzas? ¿Con los hermanitos Miranda? ¿O tú habías ya cantado anteriormente? No, bueno Yo canté Bueno La historia mía es Que en sexto grado Yo me gradué Entonces Miguelito Este era el año El mismo año mío Su madre Que para descanse Miguelina Me oyó cantar En la graduación De sexto grado Ok Entonces yo estaba con mami Habló con mami Y me dice Yo quisiera que este muchachito Siempre Estuviera con los Con los Miranda Pasó un tiempo Murió la señora Creo que Don Miguelín Miguelín habló con Miguelín Y Después de su muerte Como al año Fue que Empezamos Con los Miranda Pero tú fuiste De los pioneros De los Miranda Pues yo me acuerdo Sí, bueno José Miranda Fue el primer cantante Ok, ok Ah, pues Eran tres Eran tres Eran Miguelito Milton Y José Y a mi mente No está muy buena Porque a mí Para no dejarme de votar De sitio Estás hablando con Miguelito Que también me votaron Por los de los hermanitos Miranda Lo que pasa es que No me acuerdo de eso Pero No, no, no Porque cuando Eso era José Ahí es que estamos José Pero yo Cuando el grupo Empezó Empezó Para montar Pues Miguelito Y yo somos También hermanitos De toda la vida Que yo decía Miguelito Que yo quería tocar Con ellos Porque yo era Un músico frustrado Entonces Le digo Mira, yo voy para allá Yo estoy cogiendo Clases de piano Entonces Pues Miguelito Pues ven para casa Y se ensayaba En la parte de afuera De la marquesina Al aire libre Entonces Empezamos a montar Los números Y el primer número fue Y volveré ¿De acuerdo? Yo lo sabía en negro Claro que sí Ok Pues yo Lo que ellos montaron Como 20 números Yo pude hacer Y volveré Y volé Y volé Con el guagua Sound de Milton En el cuadro Y Miguelito Dice Chico Guadalito Puede estar con nosotros Y por una pieza Estás tardando Cuanto Te pareces a él Y Miguelito Pues Desistió De mi servicio Profesional Saludos Miguelito Cuando me gustó Miguelito De mi hermano Bueno Allá en la casa De Miguelito Había cancha También de baloncesto Sí También como tú sabes También había Un rin de boxeo Sí, sí También Con la boxeadora Allá Entonces Julio Yo sí Me mantuve Colominar Todo el tiempo Cuando yo viajaba Con usted Para cuanta esquina había Este Déjame decirte esto Cuando los Miranda Ya estaba Robertito Y estaba Roque Sí Y que más descansé Ellos eran los que estaban Entonces No sé qué pasó con José Porque José vivía en Morovis Sí Cuando yo empecé 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 solo Con ellos Entonces creo que Volvió José Hicimos el dúo José y yo Que volvió Metimos a A Luana Luana también le pasó Lo mismo La violaron en la escuela Cantando Y la metimos A la banda Y también había La prima de Luana Cantaba bien bonito No Y sigue cantando Yo estoy en contacto Con Luana Y ella me manda Me envía Muchas canciones Grabadas por ella En la casa Tiene la voz Intacta No Luana Luana yo soy su fanático Número uno Y por culpa de ello Me metí en este proyecto Que yo te conté De entrevistar a las personas Porque yo De hecho Yo te había hecho homenaje A ti En Facebook Como he hecho Con otro montón de personas Pero eso Se va perdiendo Con el tiempo Y entonces Luana fue la que me dio De hoy día Me dijo Que se las cogí Se las compré Y me estoy volviendo loco Una de ellas Que entreviste a la gente Por YouTube Porque la ventaja Que hay es Que la gente se entera Ve a la gente De verdad Míticamente Le escucha O sea Hay un montón De ventajas Sí Y no solamente Todo alta Se ve por todo sitio No Por todo el mundo El mundo Y eso es lo más bello Eso es lo más bello Que tú haces Porque Y cuando yo me muera Es mi legado Para todo alta Se quedó plantado ahí ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Y es porque Yo le debo demasiado De mucho A la gente Todo alta O sea Yo soy un tipo Y soy un problemático Y a mí me han querido Ustedes Así tal cual soy Tú eres Esa parte La estoy contando En otro proyecto De Urbana Tienes un problemático Positivo No Lo que pasa Es que yo no permito Que nadie cruce la línea No Claro No 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 Pero Reconozco Que bueno Nada Eso lo hablaré Yo estoy hablando Yo En mi autobiografía Guardi es Guardi Y te queremos Eso es así Y yo lo siento así Este Nada Yo sé que tú viste Unos cuantos añitos Con los Miranda Y viste cambios Y cosas Y los cambios que se dieron Paso Fuiste parte de ese proceso Sí bueno En Puerto Rico Me oyeron con los hermanos Mirada Me fui Me mudé No No me mudé Fui a Bayamón Y me encontré Con la Con la Sónica Ok Que ahí está Otro Otro De los caballotes Tuarteños Isidro Pérez Hijo de De Chiro De Isidro Pérez Isidro Pérez Que es Una familia muy bonita Allá en Miraflores Entonces Ahí fue que estuve Una plataforma Más grande Porque gente Músicos de Bayamón Me llamaban Me decían Esto 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 Entonces Llegó A los oídos De Osvaldo Valentín Pero Osvaldo Valentín Fue por medio De Miguel Nieto Que en paz descanse Otro De los grandes De la historia De toda Y logré Logré grabar Con Osvaldo Valentín La producción Fue de Bobby Valentín Para calificar Para calificar Osvaldo Valentín Es el hermano De Bobby Valentín Y de verdad que El grupo sonaba demasiado pesado Bueno Y grabamos en el estudio De Bobby Bobby estaba ahí Chequeándome Siempre 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 Bueno pero Enamorado Me fui Me vine para acá Para Nueva York Ok En Nueva York La pasé bien chévere Los primeros años Estuvo bien Porque estuve trabajando Pude conseguir un apartamento Rápido Carro Y todo De aquel tiempo Todo era barato Y Bueno Empegué a trabajar Estudié Dentro de mi trabajo Arte escuridaria Ah también Eres chef Ah Bueno No soy chef Porque soy cantante Sí pero estudiaste Lo estudiaste Sí Lo estudié Lo estudié Solamente Yo practiqué Todo de chef Y todo Pero nunca Me gradué de chef Pero tuve Mi estudio Todo bien Lo mismo Placho huevo Que fui un pantalón Moría de eso Muy bien Muy bien Me quedé ahí Oyeron mi voz En aquel tiempo Estaba la charanga La charanga Estuve con la charanga Sensual Ese momento Fue que yo vi a Orlando Vines Que era el director De la charanga En el tren Yo yendo para el trabajo Le canté de oído Así Estaba Tocando ponga Y eso Y yo dije Tú eres músico ¿Verdad? Sí me dice Ah sí Yo soy director Del ascensorio Contra La ascensorio Había grabado Una canción Que se llama Sarampión Sarampión Le dio ¿A quién? A mi novia Antes de ayer Estaba pegado En aquel tiempo Da la casualidad Que Dios es grande El cantante Se retiró Un cantante cubano Entré yo Me puede creer Que al entrar yo Estuvimos Bueno Por la canción La canté Casi idénticamente La voz de él Y fuimos a México Aburquerque California Miami Con ¿Cómo salió Descontra? Sí Sí Para aquel tiempo Yo creía que había Un artista grande Bueno Lo que pasa es Que sí Ha sido un artista grande Lo que pasa es Que yo Por ejemplo Yo desconocía Tanto y tanto Y yo soy un salsero magnático Brutal Y yo desconocía tanto Que cuando empecé A buscar información tuya Cuando yo vi Con toda la gente Que tú has cantado Yo Mira Y me dan hasta ganas llorar Porque yo Aunque tú no quieras Me pongo medio emocional A mí me dio tanta alegría O sea Me dio demasiada alegría ¿Por qué? Porque tú eres uno de los guerreros De vida A nosotros las cosas No se nos han hecho fácil Hemos tenido que caernos Levantarnos Inventarnos Volver otra vez O sea Y cuando yo vi Te hice información Yo dije Ah Guau Y yo te llamé Y te lo dije Pero ya yo te tenía a ti Ya te tenía a ti Pautado Para hacerte la entrevista Lo que pasa es que Al yo ver tantas cosas Pues yo seguí poniendo De estos videos de YouTube En la En el grupo de Tu Alta Nuestra gente Nuestro orgullo ¿Me entiendes? Porque me quedé Súper impresionado ¿Pero qué pasa? Pero entonces veo Lo que dice Luana Que es verdad Que según yo pongo Cada día algo distinto Eso se va alejando Se va alejando Y no hay manera de verlo ¿Se entiende? Porque es casi imposible Y yo pues por eso hice eso Y por eso fue que Seguí insistiendo todavía más Porque yo quería que conociera eso Mi amada gente de Tu Alta Yo sé que mucha gente Julio Se va a leer al de verte Créeme Créeme Yo puedo dar fe Yo estoy quedando Tento también Que te veo Mira yo puedo dar fe Del cariño que te tiene Frankie Dávila Aquí David Mi pana Tengo Puedo dar fe Del amor que te tiene Luana Dávila Yo puedo dar fe Del amor que te tiene Nandy Quintero Una cosa brutal Eso es un ángel Yo puedo dar fe O sea De todos esos músicos Que estuvieron contigo Óyeme Te quieren un montón No entiendes Aparte de la música Pasamos también Una niñez bonita No lo pasaba Lo pasaba Bonita Pero no la podemos Contar Bueno Bueno Obero Obero Yo estuve también Fíjate En mis principios Aquí en Nueva York Cuando regó La voz Y había un cantante De Puerto Rico Un chamaquito Joven Que si este Si este otro Me llamó En la orquesta Broadway Con la Broadway Yo estuve nueve años Y eso es Super Grandes Ligas Eso fue Eso fue una escuela Para mí Pero Pero aquí viene el pelo De decir Musicalmente Quien en realidad Era yo Yo aprendí en Puerto Rico Con la guitarra Por medio De Mazo Rivera Robando tonos Porque nunca me enseñaron A nadie Y sabía de acordes Sabía musicalmente La melodía Todos los tonos Que tienen que haber En la música Voy allá A Nueva York Yo nunca Bueno En aquel tiempo Sabía de la charanga Pero era Era una música fácil Musicalmente De tres tonitos Vamos a poner Pero eso es brutal A mí me encanta La charanga Sí Pero yo no sabía O sea Yo musicalmente decía Pero que es Para un cantante Sinceramente No era tanto Porque era flauta Coro Cantante Y violines Y violines Entonces No había zoneo No había inspiración No había nada Todo era Tú sabes Correcto Lo entendí Y como estaba Con la orquesta Broadway Que tenía Su fama Logré viajar Con ellos Me quedé nueve años Pero me dio La inquietud De hacer Una banda grande Entonces Yo llamé A Combo Record Y Ya había Grabado Le enseñé A ¿Cómo se llama el señor? Sí Yo soy El nombre Me olvida Pero sí El de Combo Record Anyway Qué pena que se me olvidó Rafi Mercado No es Apúntalo Oye Rafi Mercado No era No, no, no Era este Está bien Pero Está bien Pero Anyway Yo te lo digo después Oye mi grabación Me dice Me gusta Yo Cógelas Yo se la regalé La producción completa Se la regalé Porque era Combo Record E invertir Para que otro Sacara Bueno Eso fue lo que pasó Fui a Perú Fui a Colombia Fui a Venezuela Cuando Venezuela era Venezuela Con lo mío Combo Record La grabación era Easy Living El título No más chévere Me quedé con la Broadway Y con lo mío La Broadway tenía muchos bailes Que yo no podía hacer Te digo sinceramente Me retiraron Me votaron Seguí en la música Seguí en la música Y así Pude Hacer el concierto grande De Edith Palmieri De coro Me fui con los Conga Kings Que era Giovanni Hidalgo Pero también Tuviste con otra charaña Que es una de mis favoritas Bueno Yo estuve con una Con una sensual Yo estuve con América Con la salsa Con la salsa Fue la misma que me gustó Bueno con toda la charanga Yo me quedé sorprendido A mí me gusta la charanga Para bailar Porque como es marcada Me di cuenta Que era para el bailador Para el bailador Correcto Y como en aquel tiempo La charanga era tan grande aquí Que había muchos Sí Muchos bailables Mucha gente Muchos promotores Que yo veía Estuve con Felo Barrio La inspiración también Felo era el cantante De la De la Broadway Ok Él se retiró De la Broadway Y hicimos una Literalmente Independientemente A qué países del mundo Te han viajado Wow Japón Japón ¿A dónde? Japón Sí Tuve tres meses Wow Viste Viste Mira Mira Para los pelos Sigue diciendo Sigue Yo no A mí no me gusta decir Porque esto Yo tengo esto por dentro No, no Pero tú sabes lo que pasa Lo mal que tengo yo Pero tú sabes lo que pasa A mí me pasa lo mismo Yo te entiendo Lo que pasa es El mensaje que le hemos llevado Es como ese muchachito Del cacerío De toalta Donde a veces Donde a veces le ponen Mucha etiqueta A los mismos maestros A uno Que uno no va a llegar A ningún lado Y la gente piensa Nada pues Es del cacerío Era como el caso mío Yo era de Cuba Libre De Corozal Mi infancia fue Cuba Libre Ah De Cuba Libre Tú me entiendes Le ponen etiquetas a uno Y yo A mí me han puesto Veinte mil De etiquetas Yo también Pero que Toalta A mí toalta Sí pero esta cosa Así que decirla Porque El propósito mío es Que la gente Tenga fe en ello Yo no creo en el fracaso Bueno he ido a México He ido también Al sur de Francia He ido a A Perú He ido a Colombia Allá tres veces Porque estuve con Con la que está en Alváez En Alváez Junto con Franky Vázquez Grabamos a Vamos a gozar Estuvimos Estuvimos en tres conciertos Una plaza de toros Se llama La Macarena Allá en Medellín Lleado Lleno lleno Nueve mil personas Que pegó bastante Y yo Sí pero o sea En toalta Porque una cosa Es tú ser un Cantante local Termino de internacional Yo entiendo Verdad que Uno de los más Internacionales Quizás el más Es Eddie Santiago Sí Es del barrio Piña Nació en el hospital Viejo Y junto al teño Nada Eso es Eso es una cosa Eddie me vio Hace un año Cuando estaba con Con Ferro Barrio Era Eddie Santiago Y lo que está Inspiración Dice ¿Quién es Julio Salgado? Yo sabía quién era él Pero que me conocía Yo estaba cantando El lleno de mí Dice Julio ¿Tú te acuerdas de mí? Bueno yo me acuerdo Que tú eres el cantante Eddie Santiago Y que eres de toalta Pero verte en toalta No Si yo te veía Cuando pequeño Ensayando con los Miranda Yo me quedaba así ¿Cómo que dice? Guau ¿Viste? Guau Tú estabas ahí Mayor que yo Pero que Yo te veía Y me inspiraban bastante Otro cantante Que a mí Me gustaría encontrar Y que pudiera hablar de él Como una entrevista Hacerle como Se llama Junior Córdoba Junior 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 Córdoba Desde los 15 años Yo me acuerdo Cuando para poder cantar Con Junior Braus Iba a Paul Pong Sí Y Junior Córdoba En Colombia Le hicieron un homenaje Cuando ya estaba En silla de ruedas Que se yo Pegado Pegado Super pegado Este Y otro Es un toalteño Que lo que tuvo Lo tuvo Porque luchó por eso Porque la gente se cree Que el ambiente De la música Es fácil Que tú llegaste Ay que chévere Ya No 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 Junior Córdoba Con Bobby Rodríguez La compañía Eso fue Pegado 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 Todo el tiempo Yo llegué aquí Estaban bien pegados Otro toalteño Y los córdobas En toda la zona Son gente súper especial Todos Los córdobas También llegué a ver aquí A Miguel Nieto Estuvo con diferentes orquestas Aquí también Miguel Nieto enseñó Le gustaba enseñar Sus técnicas A diferentes muchachos Sí, sí, no era muy bueno Ahí estaba Ahí estaba Que en paz descanse Rolly Que tocaba una conga Demasiado Rolly Raffi 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 el bojote Que en paz descanse Que también Raffi fue Era karateka Y nadie lo sabía Sí Y es que enseñó A otro gran karateka Toalteño A Tatito de Río Quien fue su máster Empezando Fue Raffi Y yo me vine a enterar En entrevista Que yo le hice A él Y yo digo Guau Así Pues Julio Mira Nada Le damos el mensaje A la gente de Tobaita El querer es poder Es verdad Porque en el camino En el camino Oíste Julio En el camino tuyo Te tienen que haber puesto 500 mil Y es para que te escocote Porque eso es así Bueno O sea Cada cual tiene su destino Yo sabía Yo sabía Desde Tobaita Sabía que yo iba a ser cantante Yo decía Me voy para Nueva York Y me voy a ser cantante Pero también hay tropiezos Hay tropiezos Y sí Y el hombre de por sí Pues yo Yo estoy hablando Es que no se ha dado Distinguir la diferencia Que hay entre El humano Y el ser humano Exacto La neta está lleno De humanos El ser y la parte espiritual Y por eso es que yo Cuando me vienen a hablar De cosas negativas No me hablan a mí De cosas negativas Que estaba hablando contigo Yo no Hay que hacerlo bien Mira Lo más fácil del mundo Es ser buena gente Para mí Si yo he triunfado En la música Lo poco que yo he hecho Es porque Por mi personalidad Bueno Poco no Poco no Vamos a Tú estás siendo humilde Pero tú has hecho Mucho más Demasiado de mucho más Que incluso Pueden decir Fulano En todo Sea en baloncerto En lo que sea Porque yo me acuerdo Esta frase Que usó mucho Usaba mucho Dios mío No estoy seguro Pero lo voy a decir Fufi Santoni Que decía Que era mejor Ser dichoso Y no saber Y no saber mucho Exacto Que la humildad La humildad Si tú tienes un éxito El respaldo que tú tienes Pues tú tienes que ser humilde Aprender a oír Que desde Desde Miguelín Miranda Aprendí a oír Pero don Miguelín Don Miguelín es un ser Este Uno no lo entendió En nuestra época Porque de verdad Que no Pero él fue mi padre Él fue mi padre Creo que yo fui Uno de los últimos Que lo visitaba Cuando iba a Puerto Rico Siempre dejaba Mi tarjetita En la puerta Llegué Él me llamaba Es siempre que me veía Llorando Cuántos músicos Serían de los hermanos Miranda Mi pana Y no es eso Porque nosotros Hemos demasiado de traviesas Haciendo Maldade Nandy Nandy tú lo ves así Nandy Pero nada Lo más que hicimos Lo más que hicimos Maldade fue Miguelito Miltito Era por niño Era muy niño Pero también Y yo Rompiamos matres En hoteles Y todo eso Y joventito chévere No era fácil También Pero era calladito Era calladito El mustito Pero lo bueno de nosotros Era que nos culpábamos Venía Miguelín Enfogonado Y todo el mundo calladito No por eso Yo ¿Qué fue este? ¿Qué fue este otro? No hubo nunca eso Lo que pasa con esto Es que ahora Uno lo ve De otra perspectiva Como don Miguelín Cogió gente Que no eran sus hijos ¿Tú me entiendes? Y los moví Y los llamaba Y se ocupaba de uno Se molestaba Se enfugonaba Se unía a uno Cuando tú vienes a ver El resultado Ese fue mi segundo padre Cuando tú vienes a ver El resultado De todos esos músicos Que pasaron por ahí Tú lo buscas Casi todos son Yo me atrevería a decir Que el 90% Fíjate lo que estoy diciendo Estoy dando un 10 Pero el 90% Fueron grandes ciudadanos Todos Todos ¿No entiendes? ¿Le hicimos más grandes? Era la época Era distinto La época Pero Pero Miguelín Fue una bendición Y por eso es que siempre me gusta Que hablo con los hermanos Miranda Siempre se le comete Pequeño reconocimiento Y homenaje Donde quiera que esté Siempre 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 Yo siempre hablo de él De Milton De Miguelito De todos los que estuvieron conmigo Allá en tu alta Maso Rivera Que fue mi vecino Bueno Bueno Milton Milton y Miguelito Fueron los primeros estudiantes De Maso Sí Eso nadie lo sabe Y yo los veía Yo pequeño En el cacerío En el cacerío Y siempre decía Contra me gustaría Cantar con ellos Me gustaría cantar Pues nada Julio Te doy las gracias Por este ratito Gracias a ti Gracias a tu alta Al pueblo completo Al pueblo completo Que los adoro Cada vez que yo voy allá Trato de Ver las personas Y saludarlos No siempre Porque Tu alta Ha cambiado bastante Pero Están en mi corazón Nada A todos A cada uno De los caceríos Del pueblo Nos veremos Nos veremos acá En Puerto Rico O en Florida En algún momento Así que Este Como te digo Nos veremos Estamos Muchas gracias por todo Gracias a ti Julio Te quiero Igualmente